El Estado de Veracruz no tiene las condiciones para que ninguna industria, ninguna armadora de autosiste. No tiene cobertura ferroviaria, no hay gas y necesitamos un energético económico para ser competitivos. No hay forma de mover a veces nuestras propias cargas. Y empezó a platicarme por qué no, la lección la aprendí. Entonces, de ahí partió también parte de este estudio, porque no se trata nada más de vender en donde sí podemos. Se trata de que con este estudio pongamos en condición a todo el Estado para poder atraer industria. Yo espero que el corte al 15 de diciembre tengamos al menos el 70% de los créditos colocados. Y haremos el gran esfuerzo y seguimiento por toda la banca para que coloque todos estos recursos dentro de este año. Y es con lo que nosotros estamos tratando de impulsar, inyectándole dinero fresco a las pequeñas empresas. No cuando ya cerraron, antes del cierre.